Nuevo Tijuana All Space, el Volkswagen para la versión que eres hoy. Encuentran en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles y SUVs del país desde treinta y nueve mil novecientos noventa. Cuando inauguramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado, o un terminal terrestre, pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea, y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales. Financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Fin de espacio promocional y publicitario. Sí, son las ocho con cinco minutos de la mañana. Les quiero advertir que en uno de los rotativos de nuestro país, aparece un titular que me ha llamado la atención. Un poco es cierto. Bastante es verdad. ¿Sí? Dice el diario El Expreso, para ponerle con nombre y apellido. El morenismo aún no firma el divorcio con el correísmo. Solamente es un desencuentro en palabras. Dicen aquí, cinco legisladores oficialistas se suman a las abstenciones que salvaron a la ex canciller Espinosa. Es con motivo de esta exculpación simultánea, global, de la censura, que dirán unos no se merecía y otros dirán se merecía. Yo creo que la gran mayoría dirá, pero desde luego que se merecía una censura en el juicio político. Pero claro, también tiene que primar la amistad. Vivieron tanto tiempo en Europa, hicieron escenario de trabajo y de una representación, que al tenor de los planes que tenía, planes estratégicos, político-electorales, el expresidente Correa, se mantuvieron en uno de los países europeos. Muy bien. El señor economista Belardo Pachano me dice que está ya en contacto con nosotros. Es buscado por línea telefónica. Conectamos con su domicilio particular. Le agradecemos mucho por atendernos. Si no está en el domicilio, estaré en oficina y le pido mil disculpas. Pero, claro, como es temprano, entiendo que, o quiero entender que todavía se encuentra en casa. Economista Pachano, conociendo sus altos conocimientos en materia económica, los desempeños públicos que usted ha ejercitado, queremos molestarle solicitándole algunas opiniones sobre temas que están en este momento en verdadera vigencia y atentos al desarrollo de las consecuencias. Primero, el Fondo Monetario Internacional atinó con el Ecuador en términos de, ahora que están acusando a Trump de socavar al sistema de comercio global. El gobierno ecuatoriano aplicó al Fondo Monetario Internacional no ninguna presión, porque el fondo es el que nos ubica presiones, las exigencias, regulaciones, incluso mandatos concretos que no provienen como mandatos, ni como leyes, ni como tales. Son condicionamientos. No obstante, la señora Lagarde, la presidenta del banco, con sede en Washington, economista, fue muy generosa, muy afectuosa con nuestro presidente de la República. Lo vimos cortés, y lo cortés no quita lo valiente. Le ha exigido, pero incluso el día de ayer han hecho una reducción de límite o de la exigencia fundamental que institucionaliza de manera internacional el Fondo Monetario Internacional para señalar los topes, así como nos exigen los bancos, los topes de responsabilidades financieras, garantías y más, a fin de poder prestar el dinero, ayudar desde el lado que puede hacerlo el organismo monetario internacional. Así es que nos da un primer criterio. En el ámbito mundial, el Fondo Monetario está acusando, por ejemplo, a la administración Trump de socavar el sistema de comercio global. Y se, de alguna manera, se une esto con el criterio que tiene la China, o la China es otro de los que socava el sistema de comercio global. Son un par, no digo de nada más, un par, que hacen prácticas desconcertantes a veces para el resto de naciones, de economista fachano. Muy buenos días, les saludamos con entusiasmo periodístico. Buen día, Gonzalo, y gracias por la oportunidad. A ver, el Fondo Monetario es una organización creada hace casi 60 años, o más de 60 años, con el propósito de colaborar en la estabilidad de las economías mundiales en el corto plazo. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, una de las consecuencias muy claras fue de que no podía el mundo regresar al sistema económico anterior, que había socavado profundamente las relaciones diplomáticas entre los países con la manipulación especialmente de los tipos de cambio, con, yo diría, inclusive consecuencias inflacionarias devastadoras en algunos países, cuyo ejemplo probablemente más relevante fue Alemania. Entonces, el fondo nace con el propósito de crear un ambiente de relación económica que sea mucho más estable. Sin embargo, el mundo, cuando construye esta nueva organización, no puede llegar a un entendimiento en uno de los capítulos básicos que era el establecer reglas absolutamente definidas y claras para el comercio internacional. Y dejan todo ese campo sujeto a negociaciones futuras. El carácter multilateral, al principio, que con sus fracasos llevan a cambiar las estrategias de los países hacia acuerdos de carácter bilateral o entre grupos que tienen intereses más o menos coincidentes. Lo que tenemos nosotros hoy es una organización económica que busca mantener los mercados financieros con algún grado de racionalidad, que tiene muchas dificultades para hacerlo, porque también el avance tecnológico ha irrumpido de una forma profunda en la conceptualización de algunas de las políticas económicas, en especial con aquella que mantenían con mucho cero los países, que era el control de los movimientos de capital. Hoy es muy difícil controlar los movimientos de capital. Los instrumentos de comunicación, de transferencia electrónica, realmente rompieron la hegemonía de los estados. Los medios denunciamos antes que los instrumentos que utilizaba para frenar esa información el Fondo Monetario. Pero el fondo no es el causante de esto, sino que es, digamos... ¿La tecnología? Bueno, pero la tecnología la recibe también el fondo. Y el fondo tiene que avanzar en su conceptualización, en la fijación de los modelos, conforme también vamos... Ahí, en ese sentido, no hay fórmulas permanentes, inmutables, de política económica. La política económica tiene que ir adaptándose a las circunstancias que la propia realidad del desarrollo económico le obliga. Entonces, el Fondo Monetario de 1946 no es del Fondo Monetario de 1970, y el Fondo del año 2019 no es del Fondo de 1970. Cada época, el fondo tenía unos dilemas que resolvieron. Y para eso tenía que construir modelos, interpretaciones, poner a prueba teorías que le permitan racionalmente conducir su responsabilidad. Coordinar las relaciones comerciales internacionales, especialmente a nivel de las grandes potencias, o de las grandes regiones. Y ahí, por ejemplo, hay un caso de una postura insistente del fondo. De corregir desequilibrios macroeconómicos en las principales potencias económicas mundiales, que fueron desatendidos durante años, durante décadas, a pesar de que siempre el fondo les estaba diciendo, ustedes tienen que corregir porque no pueden mantenerse en esa línea. Pero como eran países de una gran autonomía monetaria, porque sus monedas eran recibidas con mucha confianza en sus cargos, me refiero al marco alemán, me refiero al dólar, me refiero a la libre esteslina, me refiero al día en japonés, pues estos países no hacían caso por esa autonomía económica que les permitía el privilegio de ser emisores de moneda de circulación mundial. Hasta que en el año 2008 pagaron sus pecados. En el año 2008 la economía mundial les cobró a los países desarrollados los costos de todo su mal manejo económico y ellos debieron asumir responsabilidades y someterse a una supervisión a la que no estaban acostumbrados. Pero ¿cuáles son las prácticas comerciales que la señora Lagarde le critica al señor Trump y le dice, a ver, usted es uno de los líderes económicos con su país que socava al sistema de comercio internacional. Eleva aranceles y adopta medidas para restringir las importaciones. Usted se pone muy vivaz, muy vivo, como decimos acá, criollamente economista. Así es, a ver, Estados Unidos ha sido un país que luego de la primera guerra mundial empezó a tener una situación de liderazgo en el mundo del siglo XX y cambió, empezó a cambiar la forma como construía su desarrollo. Era un país menos cerrado, con muy poco comercio internacional y más bien con una estructura interna de integración, yo diría casi perfecta. Porque el modelo político-económico de los Estados Unidos, un sistema federal abierto al interior y con una moneda única y una política fiscal única, es el modelo que Europa ha intentado hacer en la Eurozona, pero que no logra a la final construirlo todavía. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos empezó a abrirse, Inglaterra se dio sus privilegios, el mundo empezó a abrirse, pero hay muchos sectores que tienen privilegios profundamente marcados en las estructuras políticas de esos países. Le voy a referir de manera particular al sector agrícola, que hasta ahora, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, son o es un sector con una protección casi infinita de la política comercial. Es muy difícil lograr desgrabar a ese tipo de actividades. Y en el resto de actividades es en donde hemos conseguido ir racionalizando, como mundo, ir racionalizando las relaciones comerciales. Estados Unidos se volvió el líder, llamemos así, de un libre comercio parcialmente regulado, con excepciones. Europa le siguió con las dificultades propias de Europa, pero viene y rompe toda esa línea. Y dice, desde el principio o antes, cuando estaba de candidato, de que las negociaciones comerciales realizadas por Estados Unidos le han perjudicado su interés y con la frase de que Estados Unidos primero decide establecer una política contra las relaciones comerciales y declara la necesidad de revisar sus acuerdos con el sistema de tratado libre comercio de Canadá y México con China y abandona el proyecto de integración multilateral del Pacífico. ¿Pero quién comienza? ¿Comienza Estados Unidos o comienza China? ¿O entre los dos se colisionan? Al punto, señor economista Pachano, y por eso mi llamado, es que pueden entrar en una guerra comercial, pero gigantesca. Y eso puede traer oportunidades o pueden traer también consecuencias bastante graves para los países de menos desarrollo o de desarrollo relativo dependiente de estas naciones. El Ecuador economista es dependiente en deudas, en importaciones y en exportaciones, tanto de la Unión Americana como también de la República de China. Dos, como dirían mis abuelos, dos fascinerosos, complicados, no son socios leales, son gente que solamente busca su objetivo estratégico y pare de contar. Entonces, mutuamente se socavan, pero pueden socavar al sistema comercial mundial y perjudicar al resto de naciones. ¿Cómo debemos prepararnos para el efecto, me pregunto, en América Latina y concretamente en nuestro país? A ver, Gonzalo, unas reflexiones que me parece que son bien. Y si son rectificaciones, desde luego para eso está usted. Usted es una autoridad en este sentido, economista. Gracias, Gonzalo. En las relaciones económicas internacionales, uno tiene que ver al país con el que está conversando como un posible socio que puede encontrar puntos de coincidencia, pero que también tendrá intereses divergentes. Uno no va a encontrar en ninguna relación económica internacional que otro país tenga coincidencias absolutas con las propias. Nunca. Entonces, el que está al frente en la negociación, sea un país grande, sea un país pequeño, sea un país lejano, sea un país cercano, el que está al frente siempre va a defender sus intereses. Y nosotros tenemos que hacer lo propio. Por eso es que los acuerdos, los acuerdos de comercio o los acuerdos económicos, para ser más preciso, siempre tienen cláusulas de salvaguardia, de cuidado o de protección particular. Los Estados Unidos cuando negocia dice, yo negocio todo menos mi agricultura. Los países latinoamericanos dicen, usted no toma agricultura, yo tampoco le doy a usted mi sector agrícola. Usted me pone tal barrera, yo le pongo tal otra barrera. Aquí hay una reciprocidad en las negociaciones. Y cuando se rompen esas reciprocidades, vienen las retaliaciones. ¿Qué es lo que pasó con Tom? Los Estados Unidos habían llegado a un acuerdo de libre comercio con China. Justo o injusto, eso es un tema de discusión. Pero llegaron a un acuerdo. Y cuando llegó a la presidencia Trump, dijo, yo no estoy conforme con lo que se ha hecho. Y si no llegamos a reformar esto, yo empiezo a imponer tarifas en contra de los productos que compramos a los chinos. ¿Qué dijeron los chinos? Los chinos dijeron, nosotros queremos respetar el acuerdo, pero si usted nos pone arancel, nosotros haremos lo mismo. Entonces, Estados Unidos le puso los aranceles y China le puso los suyos. ¿Qué pasó ahí? Simplemente se impactaron las relaciones comerciales, se deterioraron los niveles de producción, se encarecieron los productos y se ocasionó un daño. Un daño a los Estados Unidos, un daño a la China. ¿A cuál de los dos le ocasionaron mayor daño? Ahí hay una discusión, pero se dañaron los dos. Y dañados los dos, los dañaron al resto. Porque China dejó de comprar ciertos productos a terceros, digamos a Latinoamérica, a Europa, a otros países asiáticos, como consecuencia de esta restricción de producción producida por esta guerra comercial. Y esta atmósfera de represalias, ¿hasta cuándo va a durar o hasta dónde va a llegar, le preguntamos, economista? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Qué prácticas podrían exhibir, más que tácticas, estrategias? A ver... En la guerra. A ver, en este momento, la situación se ha vuelto mucho más complicada, no solo con China, sino también derivada en el acuerdo revisado de libre comercio con México y con Canadá. Porque los Estados Unidos, y Trump una vez más, utiliza los aranceles como instrumento de guerra contra México por el problema de la migración. Y le amenaza a México que si no pone en vigencia políticas para controlar a los migrantes, el día lunes, es decir, estamos a tres o cuatro días, le pondrá 5% de aumento de arancel a los productos mexicanos que Estados Unidos importa. Y si después de un mes más regla le sube a 10, hasta llegar al 25%. Lo cual también está aplicando en la relación con China. Entonces, el resultado final, ¿cuál es en esta guerra? Es que si esta cosa sigue, al mundo le va a costar cerca del 1% del PIB mundial. Estamos hablando de casi un millón de millones de dólares. O si es que usted quiere ver, estamos hablando de 10 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. El impacto de esta guerra comercial en la visión que se tiene en el momento actual. ¿Como consecuencia de qué? De que esta restricción del comercio baja la producción, baja el consumo, se encarecen los productos. En un cálculo que se publicó ayer o antes de ayer en Bloomberg, se dice que esta guerra comercial para los consumidores americanos, para el consumo diario, si usted se quiere pegar una hamburguesa, si usted quiere ir a esa cadena que le venden productos mexicanos como chiplote, o si usted quiere almorzar alguna cosa, todos los americanos van a pagar por lo menos 875 millones de dólares más por el aumento del precio del país. Eso es hartísimo dinero, ¿no? Que va a salir de los bolsillos de los americanos. Y en los chinos, ¿qué pueden recibir como también como una especie de represalia? Igual, para los chinos el problema... Es mayor. O por ahí van. Por ahí van. Los chinos, yo diría con la astucia que les caracteriza, escogen los productos más sensibles americanos que ellos están comprando para ponerle los recargos. Entonces, están impactando con recargos a productos agrícolas. China compra muchísimo producto agrícola. Son 1.300 millones de chinos que hay que alimentar todos los días. La producción agrícola china no les alcanza. Entonces, compran tigo, compran soya, compran maíz, compran una serie de productos agrícolas en los Estados Unidos. Y, obviamente, el arancel era cero. Entonces, le pusieron arancel 25. Perdón, la dependencia que tiene nuestro país respecto de los dos países a los que este momento estamos aludiendo es lo importante de esta entrevista compartida. A ver... Porque, mire, economista, no le hubiera preguntado esto para un informativo medio local. El mío no es un informativo local. Mi medio de comunicación y este informativo de opinión lo que busca es analizar los grandes contextos de realidades internacionales para decir al presidente Moreno en este caso Presidente, no se descuide de preparar una estrategia porque nosotros debemos, debemos mucho dinero al uno y al otro, a Estados Unidos y a China. Le vendemos a China igual que le vendemos a la Unión Americana. Le compramos a la Unión Americana igual que le compramos a la China. Contratamos obras públicas con los Estados Unidos o con empresas norteamericanas y con empresas chinas. Viene una guerra comercial entre ellos. Usted, Administración Moreno, si fuera una persona, está preparado para subsistir en esa avalancha de acontecimientos complicadísimos en materia de comercio internacional o no. O nos hacemos los que no hemos sabido. Y después creemos y pagamos las consecuencias el resto del empresariado ecuatoriano de toda condición. Eso es lo que a mí me preocupa. Por eso es que la radiocadena democracia se interesa por este tema economista, molestándole a usted inclusive, que para mí es un placer tenerlo acá. Gonzalo, para el Ecuador pueden haber costos y también pueden haber oportunidades. Correcto, correcto. Yo coincido con usted en que hay que estar atento a toda esta evolución de la guerra comercial puesta en vigencia por la administración Trump en estos momentos. ¿Hasta dónde va a llegar las amenazas de Trump? Algunas ya en aplicación directa. ¿Y tendrá la firme convicción de mantenerse en esa línea o son sólo, digamos, escaramuzas? Bravuconadas, de lado y lado. Más que de lado y lado. Quien está ocasionando todo este proceso de perturbación económica es la administración Trump. En eso hay que reconocer que países como Canadá, México, los propios europeos, China, han sido muy sensibles y han abierto sus, digamos, sus espacios de negociación política, corrigiendo, cambiando determinado tipo de normativa, pero evitando una confrontación, porque saben que si esto escala, ellos son los grandes perdedores. En esta guerra comercial, el Ecuador depende mucho más del mercado americano que del mercado chino. Consecuentemente hay que tener... En balanza de pagos, digamos, tenemos más dependencia con Estados Unidos, creo entender. Nuestro primer socio económico es los Estados Unidos. Nuestro primero, indiscutiblemente. El segundo gran socio económico nuestro es la comunidad europea. El tercer gran socio son los países andinos. Y China va después. Entonces, a China hay que atenderlo, porque en cambio, en lugar de ser un gran socio comercial, es un financiista. Y en ese plano, la relación con China hay que cuidarla, porque nosotros nos convertimos en unos dependientes de los flujos financieros provenientes de ese país. Buenos, malos, en condiciones inadecuadas, todo podemos discutirlo, pero somos, a la final, dependientes de esa relación. Entonces, ¿qué está habiendo? Si esta guerra comercial continúa, China, que es el primer país demandante de productos básicos, va a tener que bajar su demanda de eso, porque su economía no va a estar tan fuerte y no va a tener la misma capacidad de crecimiento que tenía antes. Entonces, consecuentemente, uno podría esperar que los precios de las materias primas y de los productos básicos en el mercado mundial no tengan una tendencia creciente, sino que estén o estables al nivel que estamos o decaigan. De tal manera que la perspectiva para el Ecuador de que tengamos mejores términos de intercambio en el comercio de los productos que nosotros exportamos no es positiva. Y ahí hay que ser absolutamente claros, hay que impulsar diversificación de exportaciones. No hay más camino que diversificar exportaciones. Inclusive, lo que estamos viendo en los últimos días con el precio del petróleo es también, de algún modo, una respuesta de esta inestabilidad económica. Volvió el precio a 51 dólares, el WTI. Estuvimos en 67 hace seis semanas. Hoy día estamos en 51. Esa montaña rusa que le digo yo, la montaña rusa vuelve a botarnos al suelo y nos coloca en una situación que fiscalmente va a obligar a ser mucho más austeros de lo que nosotros pensábamos. De tal manera que por ahí tenemos un lado. El segundo lado es que una guerra comercial de esta naturaleza también produce resquemores en los mercados financieros. Y como las sociedades en ese sentido reaccionan ante este tipo de situaciones, lo que se está viendo es que las perspectivas de largo plazo de la economía mundial no son buenas. Yo ya le daba un razonamiento sobre los precios de las materias primas. El mundo va a crecer mucho más lento. De hecho, los informes mundiales nos dicen que la causa fundamental por la desaceleración de la economía es esta guerra comercial en la que estamos conversando y que sigue profundizándose. Y en ese sentido, la desaceleración de largo plazo lleva a que las perspectivas de las tasas de interés internacionales también bajen. Hoy día la mitad, mírame lo que le digo, la mitad de la deuda soberana de los países de la eurozona está colocada con tasa de interés negativa. La mitad, los países de la eurozona tienen, los gobiernos de los países de la eurozona tienen deuda acumulada y colocada en el mercado por 6.6 trillones de euros. La mitad de esos bonos pagan, o mejor, cobran interés. No pagan, cobran interés. ¿Por qué? Porque se está pensando que a largo plazo las economías no van a tener una potencia como para poder reconocer un interés positivo. Entonces, la discusión, el debate este rato, en las políticas monetarias es, por ejemplo, ¿en julio los Estados Unidos bajará la tasa de interés? ¿Es posible que sí? Si hay una tendencia a la baja de tasa de interés, ahí puede ganar el Ecuador. Claro, porque podría restructurar su deuda en mejores condiciones. Si el acuerdo con el fondo avanza, si las condiciones revisadas, usted acaba de comunicar y de contarle a la audiencia, el fondo ha tenido la flexibilidad para corregir un problema que ya lo advertíamos, que era que los límites establecidos en las reservas internacionales no eran cumplibles, y el fondo lo ha revisado. No sé cuánto lo ha revisado, pero yo me acojo a la información que usted proporcionó, Gonzalo. Pero si el fondo lo ha revisado, y nosotros avanzamos en el acuerdo con el fondo, y llegamos a establecer un cumplimiento más seguro, a lo mejor estamos en la posición de la estructura de las reglas. Interesante. Seguiremos comentando con usted y con otros expertos en materia macroeconómica, porque lo que se viene es cosa que no saben percibir los ecuatorianos. No sabemos realmente lo que puede acontecer, es un mundo catastrófico, el que viene en materia económica, en materia comercial. Y como somos países dependientes en la región latinoamericana, tenemos que estar por lo menos prevenidos, y por eso hemos un poquito dilatado el resto del cronograma de entrevistas. Pero esto nos deja pensando a todo el mundo, nos deja pensando en términos de consecuencias de una guerra comercial, que no es bélica, ni puede llegar a ser bélica, o podría ser también. Pero Estados Unidos y China tienen este momento, y perdonen por la expresión, porque es una palabra castiza, tienen y protagonizan una bronca terrible este momento a nivel internacional. Bueno, señoras y señores, agradeciendo a nombre de todos nuestros oyentes y del medio de comunicación al economista Abelardo Pachano, anticipamos otro debate, el debate minero, porque miren ustedes, estos temas no los enfocan, sino en las coyunturas que los compañeros mediáticos creen conveniente introducir, broncas, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero hacer reparar con esta entrevista a continuación es que nos conviene el lado minero, nos conviene un lado minero, una esperanza minera para solucionar los problemas económicos, a manera de pregunta. ¿Tenemos que olvidarnos de la minería o construir una instancia minera de honda responsabilidad social? Que es otra cosa. Ahora vamos a debatir sobre si es o no conveniente en esta coyuntura ecuatoriana que acudamos a la minería como una solución a todos nuestros problemas económicos. Ustedes vieron que el otro día hice y protagonizaron aquí tres, cuatro personas un debate minero respecto a las factibilidades de la cordillera del Cóndor y ahí descubrimos una riqueza impresionante que podría solucionar los conflictos económicos que tiene nuestro país. Pero hay personas y hay instituciones, hay fundaciones y hay criterios respetabilísimos que dicen a ver, pero ¿qué tipo de minería vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la exploración? ¿Cómo vamos a hacer la explotación sin dañar el cuadrante natural de propiedad de las comunidades indígenas o aborígenes, por ejemplo? ¿Están para ello? El jurista Rafael Ollerte y la doctora Esperanza Martínez de una fundación ecológica ampliamente conocida. Señoras y señores, el debate viene a continuación tras estos comerciales. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años Banco del Pacífico Adeli Cielos Ellos As ực Padra